Se tomó conocimiento al ingreso en el hospital local de un conocido menor de 17 años de edad con unas importantes heridas de armas de fuego en su pierna derecha que le provocó la fractura del fémur y la rotura de la arteria femoral. Motivando su derivación urgente al hospital regional Neuquén donde permanece internado con pronóstico reservado. Aparentemente habría sido lesionado en el barrio Belgrano de esta ciudad bajo circunstancias que son objeto de investigación. ¿Fue al sanatorio? Al hospital local. ¿No se puede usar más detalles de las circunstancias por el estado de gravedad? No brindó nada. Si bien estaba lúcido, no brindó ninguna precisión del lugar de donde fue, quién habrían sido. Es un muchachito, un jovencito de 17 años de edad que ya no es la primera vez que ha sido lesionado de este tipo. Gracias. Gracias. Gracias.